Tras 17 años de utilizar el icónico logotipo del pájaro azul que se convirtió en un símbolo reconocido mundialmente, Elon Musk, el dueño de Twitter, tomó la decisión de cambiar radicalmente la imagen de la plataforma. El nuevo logotipo presenta una X blanca utilizada sobre fondo negro, mientras que el pájaro azul sigue siendo visible en la aplicación móvil. Desde que Musk adquirió Twitter en octubre, ha expresado su visión de transformar a la plataforma en una aplicación para todo. Quiere que vaya más allá de solo ser una red social y ofrezca una variedad de servicios a los usuarios, incluyendo pago entre pares, inspirado en el modelo de éxito de la aplicación WeChat en China. Aunque algunos expertos ven este cambio de marca como una forma de Musk de dejar su impronta en la empresa, ha generado reacciones encontradas entre los usuarios y el mundo del marketing y el branding. Por un lado, existe preocupación de que el cambio pueda perjudicar la reconocida identidad y nombre de Twitter, que ha logrado convertirse en un verbo y una marca mencionada frecuentemente en los medios a nivel global. Aunque los cambios de marca suelen llevar tiempo para calar en el público, algunos usuarios ya expresan cierta nostalgia por el antiguo logo y la identidad visual que representó a Twitter durante tanto tiempo.